¡Muchas gracias! ¡Guay y Carmen! ¡Gracias! Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y te quito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has perdido, no soy yo jamás de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón Maldito el día en que rompiste ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sigo! ¡Mita! ¡Araju para parados! Con un lujo en la garganta Con el alma hecha a pedazos Solo quisiera decirte No te he olvidado Ha pasado tanto tiempo Desde el día que Que te fuiste de mi vida No pude entender Ya no sé si fue mi culpa Como fue una triste daño Solo quisiera decirte Cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida Pensé que no está Solo vivo en el recuerdo De la soledad ¡Cumbia! Tengo ganas de volver Para enamorarme Pero siempre tu recuerdo Me lo impide Tengo ganas De hacer el amor Con alguien Y el fantasma de tu cuerpo Me persigue Tengo ganas de volver Para enamorarme Dentro de tal Mi corazón Y cuerpo entero Pero tu recuerdo Viene a molestarme Y me susurra en el ojito Que aún te quiero A la cumbia Romántica Y al día de la madre ¡Fuerta! Yo no sé si fue mi culpa O en qué cosa hice daño Solo quisiera decirte Cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida Desde que no estás Solo vivo en el recuerdo Y en la soledad Tengo ganas de volver A enamorarme Pero siempre tu recuerdo Me lo impide Tengo ganas De hacer el amor Con alguien Y el fantasma de tu cuerpo Me persigue Tengo ganas De volver A enamorarme Me encuentra Mi corazón Mi cuerpo entero Pero tu recuerdo Viene a molestarme Y me susurra en el ojito Que aún te quiero Y me susurra en el ojito